Hola, bienvenidos a Applesfera.com. Como sabréis, los modelos del iMac a partir del 2010 incorporan una segunda conexión SATA en su placa base. Con adaptadores como los que venden los chicos de Maxale, vamos a poder instalar una segunda unidad SSD que nos servirá para dar un mayor rendimiento al equipo. El proceso es algo complicado, hay que reconocerlo, pero tampoco extremadamente. Con un poquito de maña vamos a poder tener el disco duro original para todo lo que son datos, el SSD para el sistema operativo y las aplicaciones y la unidad SuperDry. De todas formas, si este proceso os resulta demasiado arriesgado, también vais a poder sustituir la unidad SuperDry, la cual se encuentra más a la vista y de forma más accesible. Para ello, lo único que vamos a necesitar es un adaptador como este, un conector que nos facilita una entrada SATA que conectaremos a la unidad SSD y una conexión Slim SATA para la cual conectaremos los mismos cables que van a la SuperDry. Vamos a ver cómo es todo el proceso. Lo primero que vamos a hacer es quitar el cristal que protege la pantalla de nuestro iMac. A continuación, desatornillamos la pantalla de la carcasa del iMac para poder acceder a su interior. Este es un proceso que realmente no conlleva ninguna complicación, pero que sí tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando inclinemos la pantalla hacia nosotros, de no tirar demasiado para que ninguno de los cables que unen el panel LCD con la placa base se vea dañado. Bien, una vez que tengamos todos estos cables desconectados ya podremos quitar el panel LCD del iMac y poder trabajar con el interior del equipo. Una vez que podemos acceder al interior vamos a tener dos opciones, colocar el SSD en el lugar de la SuperDry o bien aprovechar la segunda conexión SATA que introduce la placa base. Si decidimos quitar la SuperDry el procedimiento es muy sencillo, solamente tendremos que quitar los tornillos que la sujetan a la carcasa y colocar en su lugar en la unidad SSD. Si por el contrario optamos por aprovechar la segunda conexión SATA de la placa base, lo primero que tendremos que hacer es extraer los módulos de memoria RAM. Una vez que tengamos los módulos de memoria RAM fuera del equipo empezaremos a desatornillar los diferentes tornillos que sujetan la placa base a la carcasa de nuestro equipo. Este procedimiento es posiblemente el más delicado, no por la complejidad sino por cómo está colocada la placa base en el interior de nuestro equipo, de forma que tendremos que tener mucho cuidado para no estropear ningún componente. Realmente no hace falta extraerla por completo, una vez que la tenemos desatornillada vamos a poder inclinarla un poco hacia nosotros y con un poquito de maña podremos acceder al segundo puerto SATA y conectar el cable que hemos adquirido. Una vez conectado el cable SATA en el segundo conector, lo siguiente que vamos a hacer es a partir de la toma de corriente que va al disco duro principal conectar el duplicador, esa conexión ENI del conector de alimentación SATA. Bien, con estas dos tomas que tenemos adicionales, la primera la colocaremos en la unidad SSD que vamos a instalar y la segunda nuevamente al disco duro principal. Conectamos también el cable SATA a la unidad SSD y ya tendremos la instalación completada. Por último volvemos a colocar todo en su sitio, fijamos nuevamente con los tornillos la placa base a la carcasa del IMAG y montamos el panel LCD